Ya está, lo voy a contar No sabía si contar o no, pero lo voy a contar Lo confieso, no me escondo Sí, cuando paso por los contenedores de basura No puedo evitar mirar Tengo que mirar por si hay algo que alguien ha tirado Tengo diógenes Verá, que yo no es que me ponga a rebuscar Que yo lo miro así de lejos Pero de lejos, así, así, así Que no puedo parar de mirar A ver si hay cosas, a ver si hay un mueble A ver si hay una mesa, una cajonera A ver si hay una mesa de roble de pino Yo voy caminando así, voy caminando así Digo, lo miro, lo miro, lo miro Y que se me va a poner rabillo de la ojo Y digo, esta mesa la quiero yo Nada, no la quiero para nada Pero digo, y si me sirve para una foto Y si me sirve para un vídeo Y si me sirve para una escenografía La puedo coger, la pinto, la restauro Como si fuera yo Jordi Cruz Que yo no tengo ni idea Que yo ya no sé hacer ni un collar de macarrones Verá, muchas veces me voy a mirar la basura Y de un cajon, de cosas chulísimas Y yo quiero llevármelo todo a mi casa Que tengo mi casa que es un punto limpio Y mira, una cajonera de 1801 Que está comida de mierda Pero esto lo puedo restaurar yo Y un mueble, y una mesa, y un portabebé Y un mastico, y un sarcófago Ese po no lo cojo evidentemente No lo cojo porque yo vivo en un piso que es así Así de chico, dime tú Si vivo en la casa de la polipoque Y yo lo que sueño es con irme al barrio Salamanca Barrio de gente de mucho dinero Y a las 8 cuando bajas la basura Para ver si ha soltado algún mueble Pero la gente que es artista Me está entendiendo perfectamente Yo creo que esta madera si la cojo Yo la transformo en el cenago a Pinocho Yepeto soy yo ahora Decidme en comentarios Decidme que no estoy solo Chicas, no sé si estoy muy lejos Pero bueno, para hacer estos vídeos Es mejor así ¿Vale? Porque, bueno chicas ¿Cómo estáis? Espero que bien que hayáis pasado Esto, esto os lo voy a explicar ahora Ahora A ver Como siempre no creo que No quiero enrollarme mucho Pero ya sabéis que yo me pongo a hablar a hablar Porque aquí, o sea, yo no Hoy sí que Ahora veréis Sí que me lo he apuntado Porque como voy a poner fotos Pues no quiero que se me pase nada Nada, ¿vale? Fotos de Monse Guillamot Bueno, no voy a decir de dónde es Por si no quiere decirlo Pero bueno, no estamos muy lejos Y Muy sabisid Pero bueno, todo esto lo vamos a ver A continuación Después de todo Lo que os tengo que explicar De este fin de semana En fin Muchas cosas Bueno Lo tengo apuntado Porque es que Si no Se me olvida Vale Esto Os lo explico Lo acabo de hacer ahora Vale, esto no ha sido el fin de semana Lo he hecho esta mañana Mientras Me arreglaba Mientras mi marido También estaba por aquí Que ya se iba A ver si también quería llevarse unos pocos Porque esto Chicas Hacéis así Y os lo coméis Son unas tortas Bueno Bueno, a mi manera ¿Vale? Yo se lo veo mucho hacer A mis chicas mexicanas Que guapa sois Que sé que me seguís muchos De México Muchos 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 Y yo sigo A muchas youtubers De México Y hacen estas tortas Pero bueno Yo le doy un poquito la vuelta ¿Vale? Y ya lo he incorporado Pues como Ya lo veréis Ya lo veréis No 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 quiero Desvelar el secreto Aquí Os dejo con las Imágenes de las tortas Sí Pero no te he apuntado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Esas dos mesitas me las cumplí yo hace muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, ha estado reciclada de todas las maneras, de todas las maneras. Y si veis está como blanca y gris y es porque yo la puse en un poco faro, ¿vale? En aquel tiempo y ahora ya la dejé así. Y ahora no voy a hablar porque no la pintas teniendo pintura y entonces me la he pintado en rosa y en color crema, chicas. Mira, mira, también puse esta silla en el plátano, ¿vale? No es blanco porque el blanco es muy bonito, chicas. Pero como que es más frío. Y este plátano o como el de la mesa es más cálido, ¿no? Y bueno, pues lo pintasen. Ya aproveché y pinté la chimenea, pero eso lo iba a poner en este video, pero lo voy a poner en el video de decoración que será el miércoles o el viernes. Ya hemos dicho que vamos a ir haciendo la sim. Vlog, vosotras y decoración. Pues, pues eso. En un momento por la mañana, mientras mi marido veía las motos, los coches y todo eso, yo digo, pues yo voy a pintar la mesa. Pinté la mesa, pinté la chimenea, pero vais a ver la mesa. Solo el cambio que pegó. Pero que ya os digo que lo veréis el miércoles o el viernes, ¿vale? Pues venga, os dejo por las imágenes. ¿Tú quieres torta? ¡Gracias! 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 Bueno, ¿lo habéis visto? A ver, a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado. Ya os digo que lo iba a enseñar, porque ya lo tengo todo colocadito, pero no, se va a hacer esto muy, muy, muy largo y tampoco quiero que esto salga eternamente largo. Vale, pues, dicho esto, ahora sí que vamos a por las fotos de Monse, que claro, yo no las estoy viendo, como ya sabéis, pero más o menos las he vuelto a mirar para darme una idea. Monse, guay, qué bonito lo tiene, Monse es Xavi Chic, eh, lo voy a poner aquí, Xavi Chic, que fue una de las chicas, hombre, es que yo cuando veo vuestras casas, porque mira, mira, en carne, no sé si será la semana que viene, porque tengo también de Verónica, de su lavabo y de su lavabo, que es precioso también. Y en carne me mandó de su cocina, guau, qué bonita la tiene. Lo que pasa que no sé si será la semana que viene, porque claro, como estoy recibiendo fotos, por lo que quiero ir poniendo a medida que me vais mandando las fotos, ¿vale? Entonces, Monse, Paula, espero las tuyas, María Jesús, espero las tuyas, ¿eh? Bueno, pues, Monse la tiene mucha visita y yo cuando veo vuestras fotos digo, claro, corazón me sigue, corazón me sigue en estas chicas, pero si es que todas tenemos un conjunto entre sí que más o menos nos parecemos todas, un poco de una, un poco de otra, un poco de otra, aparte de que nos damos ideas y vosotros me dais muchas ideas a mí. Y es lo que le dije a Monse cuando me mandó estas fotos por Instagram, digo, Monse, me has dado una idea para la terraza, porque ahora lo veréis, lo sabio, sí, que la tiene y la ha hecho ella, la ha hecho ella, que es muy fácil, porque claro, si te pones a mirar y mirad qué cosa y qué bonita le ha quedado, estoy un sabio, sí, ¿vale? Porque si no hubiera puesto planta, no, pero ella veréis lo que ha puesto. Así que os dejo primero con las del comedor, las voy a ir poniendo mientras voy hablando. Vale, 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 tiene un comedor precioso, precioso, tiene su chimenea blanca, tiene, bueno, no me falta detalle, tampoco, y como veis todo muy blanco, todo muy, muy blanco. Tiene su mantelito en la mesa que eso es muy chavichic, muchísimo, luego tiene muchos detalles que también tiene algún color en rosa, en pink, en fin, me ha encantado. La vitrina súper bonita y sobre todo, todos los detalles que tiene Monse en su casa y que todo también es comprado por ella, hecho por ella, sobre todo, eso es que es lo que más me gusta, hecho por ella, tiene muchos carteles, pósteres y todo lo que tiene en la cocina está hecho con stickers que los ha hecho ella, en fin, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Luego, hay las caderas que tiene, también así como blanca, muy bonita, en fin, muy bonito. El lavabo tengo poquitas fotos, pero el lavabo también es súper bonito, muy fino, muy, muy, muy fino, muy fino, por lo que voy a decir, o sea, sí, muy fino. Tiene su jabonera, pink, rosa, me parece que es, o sea, como muy minimalista, pero precioso y sobre todo fino el gusto que tiene, ¿vale? Bueno, en la cocina, vamos a pasar a la cocina, que la cocina también, guau, súper, es muy bonita, muy grande también, toda blanca, tiene como unas bandejas que es una estantería donde ella también tiene muchos, la sal, el café, no sé, me parece, bueno, la sal, las cositas para cocinar, que yo creo que todo eso que también pone sal y todo eso, algunas cosas las ha hecho ella, ¿vale? O sea, que me parece de 10, de 10, de 10, súper, súper bonita y vuelvo a decirlo al estilo Chavisit que tanto me está gustando ahora y que lo estoy viendo en un montón de vídeos, en un montón. No sé, se está llevando este estilo cantida, hasta las chicas de decoración que entienden más y suben vídeos de... de imágenes de decoración, de fotos, es que están subiendo un montón de ideas, ¿eh? Bueno, el dormitorio, pasamos al dormitorio, que el dormitorio también lo tiene precioso, el doser ya no lo quito yo, también fue a raíz de que se lo vi a ella y lo puse así como de pasada y al final todavía no lo he quitado porque me súper encanta. Tiene unos cojines preciosos de... no sé si será de Amazon, que son a mí que son de Amazon, porque yo creo que también los he visto, los estuve mirando. Bueno, que tampoco le falta detalle al dormitorio, muchísimo, bonito, muy, muy, muy de todo. Bueno, y ya pasamos a la terraza, chicas, mirad la terraza que tiene. Es súper pequeña, pero para que veáis el partido que le podemos sacar a las terrazas pequeñas, grandes, que también es lo que le comenté a ella cuando estuve hablando con ella. Digo, fíjate tú, que la gente se cree que teniendo una gran terraza, y no, no, es que una pequeña también se puede, como me pasa a mí con la mía. Pero la mía es que la tengo muy dejada, porque ni tiempo, ni ganas, ni... es que no puedo, no puedo. Y ahora sí que para el verano, pues quería hacer como una ideita, como algo, ¿no? Que no sé si lo haré, chicas, no sé si me dará tiempo, si lo haré, si no lo haré... Pero mirad que... ya estáis vosotras para dar ideas. Mirad qué cosa más bonita, o sea, pequeñísima, pero la tiene preciosa con su... O sea, fijaros lo que, que eso es lo que yo puse al principio de venir aquí a... O sea, cuando yo salgo a mi terraza, verdad que se ve mucho lo que enfrente, pues mi marido me puso como una de esto de mimbre, y pusimos mucha... ramas de estas de teléfono, pero que las pedimos en Amazon de plástico, me lo llenó de plástico, me lo llenó de plástico, me lo llenó de... Mira, y quedó, quedó de bonito, pero como que viene un buen canal, un airoso y solo un año, os digo. ¡Un año! Así que digo, déjalo, nene, no lo pongas más, ya lo pondremos. Y así se ha quedado, sin poner. Y es lo que tiene ella, será para una separación con el vecino, no lo sé, y entonces le ha puesto flores, flores. ¡Oh, qué cosa más bonita, Monse! La mesa también ahí, pequeñita, blanca, súper bonita, con su centro de mesa, muy floreado, muy bonito. Y el césped, el alfombro del césped, también me ha encantado, que también fue una de las cosas que yo puse recién venida, porque yo la terraza la puse con chicas recién venidas, súper bonita. Pero cuando nos dimos cuenta, el temporal de aquí, el airazo de aquí, lo que llegaba a llover aquí, lo quité todo, lo quité todo, porque no me duraba nada, 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 nada. Habéis visto que no se ha movido de la silla, ni ha ido a por la torta de... Es que no, me parece que no le gusta, a ver. ¿Qué es? A ver, chicas, hacedlo. Si la hiciste, por cierto, ¿quién fue? Ah, Isma, un beso, hizo los pimientos, y me mandó la coto, y dice que estaban súper buenos, que a ella le gustan mucho las recetas de aprovechamiento, que haga recetas que le encantan esas recetas. ¿Habéis? Que yo voy a seguir haciendo, perdón. Perdón. Bueno. Pues creo... Creo, chicas, que no se me ha pasado nada. Teniéndolas apuntadas, yo creo que no se me ha pasado nada. Solo deciros que... Bueno, ya creo que ya tengo bastantes fotos, ¿eh? De todas vosotras. Bueno, me falta que María Jesús me ha dicho que sí que me las va a mandar, porque ha pintado cuatro o cinco cosas nuevas. Paula también me ha dicho que me las va a mandar, porque va a arreglar su terraza de la Casa del Pueblo, ahora para el verano, porque ha estado lloviendo mucho, claro, en Asturias, ya me diréis. Y entonces no ha podido hacer mucho, pero dice que ahora sí, que ahora ya se van a poner y a ver si lo hace. Y... Bueno, pues ya está. Entonces, la semana que viene sí que voy a poner las sillas de Mariluz, voy a poner el armario que recicló mi prima, que es súper bonito, más las fotos del lavabo de Verónica. Y si me da tiempo, pues pongo las de la cocina de Encarne, si veo que el vídeo no se hace muy largo. Porque veo que se me van a acumular vídeos, se me van a ir acumulando vídeos. Así que nada más, chicas, que muchísimas gracias, que se os quiere muchísimo. Es que me repito y me repito, pero es que es así, es así, porque vuestros comentarios me llegan al alma. Cada vez, cada vez, cada vez sois más, más queridas. Cada vez vais entrando dos o tres más nuevas y vais comentando. Y también sois súper maravillosas. Así que muchísimas gracias. Que yo lo digo en cada comentario, es muy bueno. Tanto yo para vosotros, como vosotras para mí, ¿vale? Así que nada más, chicas, que se os quiere muchísimo. Que nos vemos, ¿cuándo, nano? El miércoles, si Dios quiere. Con el vídeo del blog o el de decoración. No lo sé, creo que va a ser el de decoración, ¿vale? Y así nos enseño la habitación. ¡Ah! 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 Que me he comprado un vaso para aquí, precioso, por un euro. En el bazar chino. Un pato con unas flores que lo he puesto en el residuador. ¡Ah! Y una lámpara que también he recitado en rosa, preciosa. ¡Preciosa! Bueno, claro, todo eso lo tengo que enseñar. O sea, que va a ser el mi... ¿Cómo corro? El miércoles en el vídeo de decoración. Y el viernes será el blog. Porque así, ¿sabéis qué, chicas? Si hago alguna receta, pues para el fin de semana la tenemos ahí todas, ¿eh? Así que nada más que suscríbete si no estás suscrito y has visto este vídeo de P.A.P.A. Quiere decir que te ha gustado. La manita arriba, sobre todo. El otro día lo hablaba con mi... Con mi hermana. ¡Ah! Porque me parece que no he comentado nada del TikTok que he hecho al principio. Al principio. Creo que no lo he comentado. Bueno, pues eso, pues que el vídeo es porque... Es que me venía al pego, me venía al pego. Bueno, pues eso, manita arriba y... Bye. Que nos vemos el miércoles y todo va bien, ¿vale? Bye. Dile adiós a las chicas. Vamos a comer dos o tres TikTok más. Mientras editamos el vídeo. Mmm, 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 mmm.